¡Suscríbete al canal! y las mujeres que se ponen yo pegando y que está muy acá de duda pegando la la de la mucha cultura yo pegando le pego le pego oye mamacita relaja y suelte y saque su amor y saque que en la noche lo temo esta noche te va a ganar se te va a tomar y pica y pica de cuachicuatro tú vas por la casa y la vida cantando cuachicuatro cantando y le escucho como es que yo pegando para el estilo y le pegamos revivir yo cantando para el estilo y le pegamos yo pegando como es la salsa yo porque la gueta de guapi lo baila guapi 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 yo bailo guapi y yo lo bailo a tu marco también discas estamos aquí cuando tu marco aquí de al libre y de a gozando subele el volumen que tiene que trabajar yo pego 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 vendiendo